Buenas tardes gente de Formosa, nosotros somos de la base Ceibo 13 del departamento Pilcumayo, perteneciente a Laguna Neynek, y bueno, nosotros vinimos a solidarizarnos con el vecino formoseño a entregar un bolso solidario de mercadería de frutas y verduras. Nosotros nos manifestamos de esta manera, pidiendo al Congreso la ley de acceso a la tierra y como así también estamos pidiendo aguas en los campos, ¿me entiendes? Pero bueno, gracias al gobernador nuestro, nosotros no tenemos ese inconveniente acá con el tema del acceso de la ley a la tierra porque somos dueños de nuestras propias tierras los campesinos. Y bueno, esa majestuosa obra también que dijo el señor gobernador que anunció hace poco en mi localidad sobre el acueducto del agua que ahora nos va a beneficiar, que está en proyecto, también como un hospital nuevo, pero sí en otras provincias de otros lugares del país están sufriendo, los compañeros están padeciendo esto. Bueno, debido a la inflación que estamos pasando y todo eso, nosotros nos solidarizamos con el vecino formoseño con un bolso de frutas y verduras. A eso hemos venido hoy a manifestarnos de esta manera. Bueno, mi nombre es Mola José Manuel, soy de Mojón de Fierro y en este momento trajimos, o sea, mis compañeros trajeron varias variedades. Yo principalmente traje pimiento, tomate, cherry y tomate en fruta. A menor costo de donde vos te vas hay un menor costo aquí. ¿Producción de Mojón de Fierro todo? Producción de Mojón de Fierro. Aparte hay lechuga, perejil, cebollita, o sea, no traje todo lo que tengo, pero acá mis compañeros acompañaron con eso. Es la segunda vez que se realiza acá en la plaza de San Martín. Hay pollo que trajeron mis compañeros, pollo, mermelada, dulce y, o sea, todo poroto. Puede conseguir y comprar en cantidad también, no hay ningún problema, o sea, batata, mandioca, y posteriormente va a haber cebolla.